Nuestra invitada ya está en la mesa, así que vamos a presentar a quien se toma esta mañana un café con Claudia. Ella es Florencia Rizzo. Nació en Montevideo en 1986. Es diseñadora de moda y vestuarista. Nació con media falange del brazo izquierdo, tiene su propia marca de ropa y un proyecto para romper los paradigmas tradicionales de belleza. La cuarentena me ayudó a poder empezar a mirarme adentro mío, empecé a darme cuenta que yo, la típica, me tapaba siempre en las fotos, me ponía al lado derecho para que no se me viera el brazo y empecé a entender y buscar el porqué de todo eso y empecé a rascar esas caritas que costaban y que hoy, mirándome al espejo, logré sacarme una foto y decir, me quiero como soy y esto lo quiero transmitir para que otras personas que pasenlo, lo mismo que pasé yo, capaz que lo agarren antes y puedan realmente amarse como son y que podamos avanzar juntos y lograr que todo esto lo pasen antes y que disfruten la vida al 100% porque lo importante no es cómo llegaste, sino que es lo que hay adentro y todo lo que tengas para dar. Es un pedacito del relato que hacía Florencia en su cuenta de Instagram y quisimos ponerlo porque es algo que ella eligió hacer y nos parecía súper importante. ¿Cómo andás, Florencia? Gracias por haber venido. Bueno, en serio, ha aceptado la invitación. Una mujer que ha derribado muchas dificultades desde el nacimiento, ¿no? Totalmente. Primero las tuvo que derribar tu familia, ¿no? Porque fue una sorpresa también, porque fue una malformación congénita, ¿verdad? Una malformación congénita, sí, que no se supo hasta el día que yo nací en realidad y tampoco es que tiene muchas explicaciones al día de hoy. No hay muchos casos, es uno en mil casos, o sea, no hay nada específico que te diga por qué sucede. O sea, nacemos así y bueno, somos seres distintos y especiales. Sí, pero eso por cierto no fue ninguna barrera para vos. Ninguna. De hecho, la actividad que escogiste es una actividad que de repente no sería uno desde afuera la más amigable, porque si te falta un brazo, sos diseñadora de modas y todo lo demás, con todo lo que necesitas en las manos. Aparte es un ambiente de muchos estereotipos, ¿no? Muchísimo, sí, claro. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Por qué elegiste ir por ese lado? La verdad, siempre lo digo que, siempre no, este último tiempo después de todo ese proceso que uno hace interno, que claramente me llevó mucho tiempo, considero que era una persona que me gustaban muchas carreras y creo que la terminé eligiendo indirectamente como para decir, bueno, tengo una meta más y voy a ir por ella. Y era como, dentro de las carreras que me gustaban, la mayor dificultad manual era la que tenía. Ahí va. Fue un poco por eso, en realidad. Y bueno, pero creciste sin querer mirarte al espejo, porque eso es una cosa que vos la contaste. Sí. Y que increíblemente esta cuarentena, que fueron como 80 días ahí en la soledad de uno y de sus pensamientos, es una oportunidad, que vos la tomaste, ¿no? Totalmente. ¿Para animarte a qué? ¿Qué te cambió a vos? La realidad fue como que me trato siempre de todas las cosas malas que nos pueden pasar, como fue toda esta pandemia, de sacarle lo positivo. Y yo creo que encontré el momento para tomarme, siempre soy como muy activa y estoy a mil y haciendo muchas actividades, muchas cosas. Y nunca me tomé ese tiempo de decir, bueno, voy a mirar realmente lo que hay adentro mío, lo que siento. ¿Por qué no me puedo mirar a un espejo? ¿Qué es lo que me sigue doliendo? ¿Qué me choquea? Soy una persona que en sí no tengo problemas ni para relacionarme, ni para tener amigos. Pero sí, quizás, el verme a un espejo es como, bueno, opa, estoy aceptando esta realidad. Y claramente, más allá de que indirectamente la aceptaba, porque no tenía problemas de relacionamiento, mira, yo no terminaba de aceptarme a mí misma. Y me pareció que era un buen momento de mirarme y decir, basta, ¿por qué? Si me siento totalmente apta para hacer todo totalmente normal. O sea, lo que llamamos normal, porque no hay, nadie, considero que nadie es normal, somos todos distintos. No me podés decir, Florencia, no me aceptaba a mí misma, pero estás hablando de lo puramente estético. Estéticamente, totalmente. O sea, es un tema estético que creo que lo tenemos muy arraigado en lo que es la sociedad. Creo que es un tema que realmente, y más en el mundo donde yo me muevo, en el mundo de la moda, considero que es algo que aparte está muy marcado. La estética, todo lo que es los prejuicios que... Los estereotipos. Los estereotipos. Y considero que en realidad creemos que es un mundo donde igual somos todos muy open mind, pero creo que hay un límite donde no cruzan. Y creo que es la gente con discapacidad, o sea, no lo cruzan porque aparece una persona más gordita, rellenita, lo que sea, pero alguien con discapacidad, quiero pensar, pero no hay campañas, no hay nada. Y me pareció que cuando arranqué con mi marca era una buena forma de decir, bueno, si yo quiero ir por este camino, tengo que mostrarme a mí, que soy totalmente igual a todos ustedes. Y sin embargo, me falta un brazo y me quiero y me acepto. Y bueno, fue un trabajo que no empezó en la cuarentena, sino que empezó mucho tiempo antes, pero en la cuarentena fue como el tiempo que me tomé para realmente hablar conmigo, estar sola, escucharme, sentir y sentirme realmente bien y decir, bueno, ya está, me siento realmente realizada, quiero hacer cosas ahora para poder ayudar a otros. Claro, qué bueno lo que lo hayas podido. Tenés 33 años, sos una mujer joven, pero me imagino todas las que habrás pasado, ¿no? En tu adolescencia, cuando recién entraste al colegio, cuando recién uno empezaba como a querer tener una pareja. 100%. Imagino que no habrá sido fácil, ¿no? No, no fue fácil. Creo que la adolescencia es una etapa muy complicada para todos, incluso ahora hablando con muchos chicos que se conectan, o sea, que me escriben por las redes, me doy cuenta que realmente como que es la etapa que más le cuesta a todos y realmente fue la que más me costó porque al momento de decir, bueno, soy igual a mis amigas, ay, ¿y por qué estos chicos en vez de mirarme a mí o mirar? O sea, es como que te sentís que igual ellos no están preparados todavía para aceptar estar con alguien que es distinto. Creo que es una edad donde todavía no estamos más duros como para aceptarlo. Pero no sentí que no me miraran ni nada, no fue tan duro desde ese lado, sino que yo misma decir, ay, está, no me van a mirar porque me falta un brazo o algo así. Y creo que la madurez todavía no está pronta como para, creo que tenés que ser una persona muy centrada, muy madura y tener como otra capacidad de ver más allá de lo que está afuera. ¿Y una prótesis nunca pensaste en ponerte? Bueno, la realidad es que mis padres, cuando yo nací, lo primero que quisieron hacer fue averiguar todo para que yo tuviese las posibilidades de elegir cuando fuera creciendo. Ellos no querían ponerme prótesis, pero hicieron todos los estudios, averiguaron y todo. Y cuando yo fui más grande, tuve la suerte de tener mi tía, mi tío, que se ofrecieron ellos a... Me investigaron todo también, de vuelta, como habían hecho mis padres, y ofrecerme ponerme una prótesis. Y yo decidí que no, que no quería. No estoy en desacuerdo con las prótesis, me parece que cada uno tiene que hacer lo que siente realmente. Pero en ese momento, yo tenía 11 años y dije, no, yo nací así y por algo nací así y quiero seguir de esta manera. Bueno, ya tenías una madurez bárbara, ¿no? A los 11 años, tomaste una decisión... Sí, creo que una madurez... Bien potente. Sí, y un apoyo familiar tan grande que... de todo, no solamente de mis padres, mis hermanos, mis tíos, mi abuela, o sea, creo que fue un lindo... Y todos tus hermanos, porque vos tenés... Somos siete hermanos. Siete hermanos y vos sos la... La más grande. La más grande de todos. Sí. O sea, fue un familión. Sí. Mirá qué linda familia. Alucinante, sí. ¿No? Eso hay que ser agradecido de tener familia, primero que nada. Soy 100% agradecida. Amo estar con mis hermanos y pasamos todos los fines de semana juntos. Y ahí están los diseños, porque quería hablar un poco también de tu actividad profesional, ¿no? Hace una ropa preciosa, Florencia. Estuve mirando algunas fotografías. Tu marca de ropa, ¿cómo se llama? Florencia Rizzo. Es el mismo Instagram que es Florencia Rizzo Ok. Es donde tengo la marca, porque quería que se llamara con mi propio nombre, porque me parecía que era también como hablar de mi historia. Y ahí fue donde por primera vez conté quién estaba detrás de la marca y logré como lanzar este segundo emprendimiento o proyecto, mejor dicho, que es contar mi historia y que todos los que quieran sumarse. Contame, ¿cómo vas a romper los paradigmas en ese proyecto? Bueno, primero lo que intenté hacer, lo que estoy haciendo, perdón, es saliendo yo en las fotos y mostrándome, o sea, desde el día que dije quiero romper este paradigma, empecé a mostrarme yo en las fotos con mi brazo. Con tu brazo. Se ve totalmente que antes en las primeras fotos... Los escondías. Los escondías. Y los tapabas. Los tapabas, sí, totalmente. Y ahora decí que no, que quiero mostrarlo. Y aparte hablo de eso en historias o en publicaciones como para que también todos nos acostumbremos a que, bueno, ¿cuál es el problema? Y te gusta igual la prenda, por más que haya una persona que le falte un brazo. Me parece que es una buena forma de arrancar a romper los paradigmas. Ese es un buen ejemplo, además, para un montón de gente que nos está mirando, que por ahí no le falta un brazo, pero le falta una pierna, o le falta algo, o no tiene... Si te dijera la millonada de mensajes que me llegan y que a veces decís, ay, en serio, desde personas que les falta, no sé, una falange del dedo y realmente les afecta, desde una persona que es gordita, una persona que es súper flaca, que tiene otro tipo de problema, así sea no tiene un brazo, me escriben desde todas las posibilidades que se te ocurran, me escriben y se sienten identificados. Y eso es lo mejor que me puede pasar. O sea que para romper con los parámetros, digamos, clásicos de la belleza, te embarcaste en este proyecto que no solamente muestra una prenda, sino que también trae un valor atrás. Exacto. Eso implica hablar, hablar en público. Eso. ¿Qué otros proyectos tenés en ese sentido? Digo, porque la herramienta del Instagram y las redes es buenísima, porque la verdad que nos da una ventana a todos para comunicarnos, ya no dependemos de otros, somos nosotros mismos los transmisores de lo que nos pasa y de lo que podemos hacer. Pero en ese sentido, ¿cómo te lo imaginás esto más amplificado? Porque es muy importante lo que vos estás contando. Sí. Y ni siquiera, a vos te falta la mitad del brazo izquierdo, pero hay gente que de repente tiene problemas de obesidad, o hay otros problemas que nos encierran o nos encapsulan en estereotipos que nos arruinan la vida, ¿viste? Totalmente. O sea, ¿cuánta gente se va de esta vida frustrada porque no pudo superarlo? Entonces, es bien importante ese mensaje. ¿Hasta dónde querés llegar vos con esto? Yo cuando me pongo una meta, quiero llegar siempre a fondo. Y realmente hoy estoy empezando, transmitiéndolo por las redes. Me encantó tener la oportunidad que tuve en la nota de Infobae, porque me parece que rompí la frontera también de que pasó a otro país. Y quiero seguir tratando, o sea, me ofrecieron ahora un montón de charlas con adolescentes para colegios. Yo jugué toda la vida al hockey, entonces una entrenadora me llamó que le encantaría porque dice que los chicos 6 se frustran mucho más rápido. Y yo la verdad siempre fui, nunca me puse una meta, siempre fui, me metía, iba al hockey, mamá siempre cuenta. Nunca me preguntaste si podías ir a jugar al hockey. Dijiste, mamá, mañana arrancás hockey. Y fui, y bueno, nada, eso, como que me encanta poder dar una charla desde mi humilde lugar, porque no es que yo, digo, puedo enseñarles o contarles lo que fue mi historia, lo que fue mi vida. Y bueno, mi objetivo es ese, enfocarme más que nada en los adolescentes, que creo que es en la edad donde más lo sufrimos, donde más lo padecemos esto, donde la sociedad está menos preparada, porque considero que los adultos no están preparados tampoco, porque siguen teniendo prejuicios. La sociedad no está preparada. No, la sociedad no. Habrás tenido un montón de encontronazos. Los tengo hasta el día de hoy, o sea, después de esta nota también recibís mensajes en el Instagram que no podés entender como alguien puede hacer un chiste o tomarte el pelo. Y realmente decidí que está bueno que también esa parte se vea. O sea, ¿humor negro? Sí, humor negro o humor desagradable o sí, algo de mal gusto, pero decidí dejarlo, que quede ahí, porque me parece que está bueno que así como todos ven que es algo que uno puede tener empatía, también hay gente que no la tiene y esa es la gente que está haciendo sufrir a un montón de personas, no a mí, a un montón de personas. ¿Y qué te parece que le falta a la ciudad para que sea más amigable? En el caso tuyo, que te falta un plazo, pero hay gente que también tiene otras discapacidades. ¿Cuál ha sido la dificultad, digamos, predominante, digamos, en tu vida, que tuviste que lidiar? Porque de algún modo ya sabemos que la ciudad no está preparada en algunos aspectos, ¿no? Creo que somos literalmente una sociedad que no está preparada para aceptar a las personas realmente como son y mirar mucho más a fondo. Creo que nos falta empatía por las personas, creo que nos falta, incluso te diré que nos falta hasta tiempo para poder mirar y tomarnos, capaz que tomarnos la molestia de charlar un minuto más con alguien y decir, no hacerla a un lado por una discapacidad, sino que tomarte el tiempo de hablar y de entender que esa persona es tal cual como vos y que tiene los mismos valores, o quizás tienen hasta más, porque yo considero que igual somos como seres privilegiados que nos dan una empatía con todos. O sea, somos seres distintos, pero distintos porque podemos ver más allá de lo que está afuera. Y creo que hay mucha gente que no puede mirar más allá y a mí me parece que ahí está el gran error. Socialmente me parece que hay discapacidades como las personas que andan en sillas de ruedas que no tenemos un país preparado también. Me parece que en realidad hay tantas cosas por mejorar, pero creo que lo primero y lo más importante es que todos nos pongamos en el lugar, o sea, podamos ponernos en el lugar del otro para poder sentir de esa manera y no hacer sentir mal a alguien o no hacer pasar mal los momentos. Porque a veces solamente con una mirada, uno que parece que se hace el disimulado lo siente y realmente capaz que le cambiaste el día a esa persona que no se lo merecía o no tenía por qué vivir una mirada. A mí no me molesta que me miren, pero sí cuando es con malicia o con poco tacto. Porque no tenés necesidad. Yo no me quedo mirando fijamente a una persona que tiene una nariz más grande, un ojo más chico. No sé. Está bien. N cosas. Bueno, pero tenés ya tu pareja. Imagino que querés agrandar la familia. Te gustaría, digamos, ser madre. Todas esas cuestiones. No te da miedo el hecho de ser madre por tu propia experiencia. Eso no te condiciona en lo absoluto. No, no. Soy, amo a los niños. Tengo tres sobrinos. Soy una babosa con mis sobrinos. Los amo. Me encantan. Creo que en este momento, o sea, sí quiero ser mamá. Estoy feliz con mi novio y es un gran apoyo realmente que cuando uno incluye una persona nueva, porque uno está acostumbrado a que su familia, sus amigos y las personas más allá sean, pero cuando vos incluís a tu pareja está bueno porque sentís otro pilar más apoyándote. Quiero ser mamá. En este momento estoy totalmente focalizada en esto. Para mí este proyecto nuevo que estoy embarcando me lleva mucho desgaste de energía porque realmente contestar cada mensaje desde lo más adentro mío y, bueno, lo pienso, pero un poquito más adelante. Por cierto, por cierto. Pero bueno, ¿y este proyecto cuándo vamos a dar noticias? Noticias públicas de esto. ¿Noticias públicas? Sí. Espero que cuanto antes. La verdad lo estoy trabajando. ¿Lleva un nombre? ¿Tiene un nombre? ¿Estás pensando en alguna marca u otra marca? La idea es que siga siendo dentro de mí mismo Instagram por ahora. Por ahora. Que podamos como fusionar un poquito de lo que es contar mi historia, que yo todos los domingos voy subiendo un poquito de mi historia, desde que nací y todo voy armando. Y, bueno, quizás en algún momento lo separe para poder realmente focalizarme, pero por ahora como empezó desde mi marca me gusta que continúe y creo que capté un público que quizás no se hubiese metido solamente por este proyecto. Claro. Y me parece que logré como empatizar con un montón de gente que quizás no hubiese entrado. Bueno, sigámosla a Florencia en el Instagram, ¿qué es? Florencia Rizzo, ok. Es fácil, ponés el nombre Florencia Rizzo, yo la busqué y enseguida me saltó. Sí. No hay mucha Florencia Rizzo, porque a veces viste que buscás y te metés en cuentas que no son. Sí, sí, no, pero no, Florencia Rizzo, ok. Síganla, pero tiene cosas realmente muy interesantes. Muchas gracias. Felicito a tus papás, porque lo que vos sos hoy es gracias a ellos. Muchísimas gracias. Que supieron amarte desde un primer momento. Desde el primer momento, totalmente. Y eso es fundamental, pues eso es lo que marca la vida de toda nuestra existencia, ¿no? Total, totalmente. En esas primeras horas de vida. Sí, sí, sí. Así que te felicito. Muchísimas gracias. Incluso hay algunas fotografías que seguramente habrán visto en los televidentes donde estás ahí, cuando sacaste la libreta de conducir. Sí. Hay un montón jugando ahí al hockey. Como nada es un límite, ¿no? Y creo que ese es el mensaje. Exactamente. Nada es un límite. No. Es uno mismo el que se los pone. Totalmente. El límite está en la cabeza de uno. Absolutamente. Ojalá, ojalá realmente logren todos vencer sus propios límites, porque es más lindo y te pone siempre nuevas metas. Gracias, Florencia. Ha sido un placer conocerte. Gracias.